hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate soy una litroana que vive en mexico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este sub canal espero que este vídeo realmente les sirva porque el día de hoy quiero compartirles qué países latinoamericanos tienen ya sea su consulado o embajada en la lituania en la capital obviamente porque es una información que realmente puede llegar a ser muy útil nadie nunca quiere tener digamos que problemas en otro país o alguna cuestión digamos así pero a veces pasa y es cuando necesitamos pues ir a un consulado bueno a nuestro consulado digamos así o a la embajada y pues lamentablemente no siempre existe en el país donde estamos así que yo creo que esta información les puede servir obviamente la información que les voy a compartir es digamos que vigente el día de hoy posiblemente mañana dentro de seis meses o un año o cinco años abran las embajadas o consulados de los países que no existen en lituania sus embajadas o consulados pero bueno el día de hoy vamos a ver a quienes si tienen sus misiones diplomáticas en lituania y quienes no y dónde buscarlas bueno como siempre hice mi tarea como dice para este vídeo y aquí tengo una lista de países que si tienen sus a o consulados o sus embajadas en lituania en la capital de lituania que es vilnus o vilna en español y también tengo la lista de los países que no tienen pues esa misión diplomática en lituania pero que este la tienen en otros países digamos que cercanos y es a dónde van a tener que ustedes ir en caso de que lo necesiten por algún problema tal vez algún trámite porque no siempre uno acude a su embajada o hola el consulado por un problema digamos así a veces simplemente necesitamos arreglar algún papel o algo así este alguna cuestión fácil de trámite digamos así y entonces este y hay países lamentablemente que este en lituania no hay consulados y embajada bueno consulados más bien acreditados ante lituania digamos así porque por ejemplo este en caso de lituania aquí tenemos un consulado en la ciudad de méxico pero también tenemos una embajada en eeuu entonces digamos que en caso de que no existiera el consulado podríamos ir a la embajada en eeuu porque tiene está como relacionado digamos así este con méxico por así decirlo pero gracias a dios si existe el consulado en los unidos de por si hay muchos consulados de lituania pero también existe la embajada pero este entonces hay países lamentablemente de américa latina que este no tiene ninguna embajada que tenga que ver como relaciones digamos así diplomáticas con la lituania entonces en este caso ahora sí que no sabría decirles como qué hacer porque por ejemplo en caso de los ciudadanos de los países de la unión europea nosotros en caso de que no exista nuestra embajada o consulado en equis país podemos ir a otro consulado o este otra embajada por ejemplo yo podría ir a la embajada no sé de polonia o de españa de de no sé de francia este de alemania en otro país en caso de que no exista una embajada o consulado en ese país de lituania y bueno entonces vamos a ver qué países si tienen la suerte por así decirlo de tener a su consulado o la embajada en lituania primero es méxico el consulado existe desde hace mucho realmente el tiempo pero este sé que hace unos años lo cambiaron a otro lugar y creo que ahora es una consul mujer antes este lo era un hombre que de hecho ahora es el presidente de lituania desde hace un par de años y este entonces méxico así tiene su consulado en lituania y este en caso de que ustedes necesiten algo algún trámite o algún problema que tengan digamos así ojo no no les digo que sea el caso pero muchas veces a la gente que trabaja en los consulados o las embajadas no habla el idioma del país digamos que están representando a porque simplemente les dan el opuesto pero realmente no tienen ninguna relación con el país o muy poca a poca relación por ejemplo en lituania nos encuesta de lituania el este aquí el personal digamos así del consulado no habla el lituano o lo habla muy mínimo digamos así así que puede que pase lo mismo en lituania y que tengan que comunicarse en inglés luego brasil a también mencionó este país aunque no es hispanohablante pero es parte de la de américa latina y hay muchos a mucha gente de origen a lituano en brasil entonces brasil también tiene su consulado ahora no me acuerdo algunos son consulados otros son embajadas como sean la pantalla les estaré dejando este imágenes con las direcciones brasil también tiene su misión diplomática en lituania al igual que chile por si ustedes son chilenos a los colombianos tampoco van a tener problema con eso porque si también existe una misión diplomática en lituania todo es en la capital no van a tener que ir a ninguna otra ciudad al menos que ustedes decidan vivir en otra ciudad en lituania por ejemplo en conas o en clépeda que son las a la segunda y la tercera ciudad más grande un pueblo tal vez entonces si van a tener que ir a la capital guatemala también tiene su consulado en lituania de hecho no hace mucho hace será unos cuatro años por allí se abrió un consulado lituano en guatemala por si ustedes me ven desde guatemala este porque tuvo que hacer una traducción para una lituana que vive en guatemala y entonces la misión diplomática en guatemala es muy reciente digamos así y también existe en lituania a puerto rico también tiene su misión diplomática pero en el caso de puerto rico tienen que acudir a la embajada ahora sí es la embajada estoy segura de estados unidos y la última el último consulado o embajado o misión diplomática en lituania de del último país digamos así el último país es el es uruguay así que realmente son muy poquitos países de américa latina que si tienen una misión diplomática en lituania los demás van a tener que acudir a una embajada las siguientes si son más si van a ser embajadas las demás personas lamentablemente si en el lituania les pasa algo necesitan o necesitan algún ahí arreglar algún trámite pedir algún papel lo que sea este van a tener que ir a otro país a hacerlo bueno contactar digamos que la embajada que está en otro país por ejemplo en caso de los los argentinos van a tener que ir a polonia a varsovia para posar lo que sea que lo necesiten los cubanos van a tener que ir a finlandia a helsinki la capital de finlandia a quien está tan lejos realmente es como yo creo que una hora de vuelo más o menos a los ecuatorianos ecuatorianos van a tener que ir a berlín es decir a alemania los salvadoreños van a tener que ir a suecia a estocolmo los hondureños tienen su embajada en bruselas en bélgica los panameños al igual que los argentinos van a tener que ir a varsovia a polonia que es nuestra vecina así que queda muy cerca en autobús y hacen como unas ocho horas más o menos es en aviones mucho más rápido pero más caro se pueden ir en coche obviamente también a gente de los ciudadanos de paraguay a van a tener que ir a berlín a alemania al igual que los ecuatorianos a los peruanos van a ir a finlandia a finlandia helsinki junto con los cubanos pueden ir a los dominicanos van a ir también a alemania a berlín y los venezolanos son los únicos a quienes les tocaría ir a oslo a noruega entonces estas son las embajadas como más cercanas y las que digamos que están como dicen acreditadas ante lituania es decir que a la gente que vive en lituania de esos países de américa latina puede acudir a esas embajadas digamos así o se tienen como relación diplomática digamos así este con lituania pero lamentablemente hay algunos países que no hay consulados o bueno embajadas acreditadas ante lituania que uno de ellos sería bolivia no sé a lo mejor este tendría que buscar pues si debería existir una embajada en algún otro país aunque no tenga una relación diplomática con lituania pero este bus que digamos así tal vez igual y en alemania no más que no tenga no lo tenga como oficial por así decir con lituania costa rica también es otro de los países y por ejemplo en casa de nicaragua en la página de relaciones del ministerio de relaciones este exteriores si aparece en nicaragua entonces me hace creer que si existe pero no me da ninguna dirección este le picas abrir y no se abre nada o sea no aparece nada entonces esto me hace como pensar de que a lo mejor están trabajando en en esto a lo mejor justo el día en que vean este vídeo ya va a aparecer esa información entonces no sé pero por ejemplo bolivia y costa rica no aparece ni siquiera en la lista nicaragua si entonces me hace pensar que igual están trabajando en esto en abrir un consulado o este pues una embajada digamos que como que acreditarla ante lituania o algo así y bueno como sé también que este hay personas que me ven desde españa que bueno no es parte de américa latina de esa región región digamos así pero es otro país hispanohablante y hay gente que me ve desde ahí pues sepan que si existe una embajada del reino de españa en lituania hace unos años cambio de dirección porque me tocó ir varias veces a la embajada de españa por por eventos digamos así este por trabajo no a unos eventos que me habían invitado digamos así y ese estaba en un edificio muy bonito pero bueno no sé a lo mejor ya no les gustó o lo que sea y hace yo no sé yo ya estaba aquí en lituania cuando cambiaron de dirección pero yo creo que esto no importa este ustedes van a encontrar en donde porque luego también las embajadas y los consulados de repente cambian de dirección por ejemplo el consulado de lituania también cambió de dirección hace como un par de años más o menos aquí en la ciudad de méxico pero bueno lo importante es saber que si existe en caso de que ustedes pues requieran de ayuda tal vez o bueno tengan algún problema en un país extranjero que en este acaso es lituania y bueno hasta aquí este vídeo de información diplomático de sobre misiones diplomáticas en lituania muchos de ustedes tienen la suerte de ya sea tener un consulado o la embajada en lituania otros tienen aún así yo digo que la suerte de que exista una embajada cerca de lituania a la que van a poder acudir o contactar a vía telefónica o por correo y solamente hay tres básicamente en este momento países que no tienen una embajada ni un consulado en lituania y tampoco hay una embajada afuera digamos así o sea en otro país que tenga una relación como diplomática por así decirlo o sea para cuestiones digamos así a diplomáticas con a lituania en cuanto a ese país que es bolivia nicaragua y costa rica nicaragua vamos a suponer que están trabajando en esto pero bueno yo espero que este vídeo les haya servido o les sirva este por si ya piensan en ir a lituania próxima próxima aproximadamente próximamente esto o si ya están en el lituania para que pues lo noten lo tengan en cuenta digamos así y nada si este vídeo les pareció útil les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre lituania o sobre las misiones diplomáticas en lituania bueno están buscando información de que si existe una misión diplomática de su país en lituania creo que les puede ser útil este vídeo déjenme sus dudas o preguntas debajo de este vídeo suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho y nada les mando muchísimos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye